¿Cuáles son las actitudes que se van cimentando? ¿Cuáles son las actitudes que se van cimentando? Con eso es difícil mantener durante el partido, parecieron virtudes que permitieron marcar diferencias a la hora de resguardar el arco. No, por supuesto. Nosotros tenemos una prioridad que es primero defender nuestro arco, mantener el ser en nuestro arco y ver de qué manera podemos lastimar al rival. tratamos de pensar más en nuestro equipo y tratamos de mirar las virtudes del rival por supuesto hay que mirar en la pelota parada quiénes van a cabecear por dónde nos pueden atacar, cuál es el mérito de ellos pero confiamos plenamente en nuestro protagonismo primero y después tratamos de eliminar las virtudes del rival Uno se predispone a festejar después de los triunfos pero tenemos que guardar algún espacio para fijarse en qué hay que seguir avanzando, corrigiendo Tenemos muchas cosas para mejorar, es un equipo nuevo nosotros cuando llegamos acá habían tres profesionales, los demás eran juveniles que recién habían, por eso yo empecé a trabajar, no les di vacaciones hubieron ocho juveniles que yo algunos conocía, otros no otros que habían jugado tres partidos como Romeo y Ayala pero que los quería ver en qué condiciones están, por qué no habían jugado después todos los demás chicos se fueron incorporando, algunos más rápido otros llegaron al final de la semana pasada y de la semana anterior casi dos semanas antes de empezar el torneo lo iremos acomodando de a poquito pero hay gente que conozco, conoce la forma de trabajar que tenemos con el profe Núñez así que seguramente se van a adaptar rápido de toda forma tenemos que seguir trabajando, esto recién comienza va a ser un torneo muy difícil, muy parejo y creo que las dos primeras fechas sí lo han demostrado las dos líneas de cuatro con dos delanteros a veces obligan a la pelota larga al pelotazo, que generalmente implica imprecisión ¿es un sistema o lo vas a modificar? no, 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 nosotros tenemos un objetivo pero la idea es siempre atacar con cinco y defender con cinco es una línea de cuatro mentirosa si ustedes ven, nosotros cuando atacamos Quiroga tiene permanentemente la salida así que se suba la línea de volante y Godoy tiene total libertad para sumarse a los delanteros y la idea es de que los dos delanteros siempre estén acompañados por los dos carrileros y por Godoy que tiene que ser el enlace, un volante por izquierda que sale a jugar y que cuando pierde la pelota se tiene que meter entre medio los volantes así que no son dos líneas de cuatro es atacar con cinco y defender con cinco no importa el sistema hay que tratar de ser protagonista tanto de local como de visitante en el último partido terminamos jugando con tres delanteros porque nos habían propuesto dos líneas de cuatro un enganche y un delantero y nosotros como vimos que teníamos la posibilidad de poderlo definir es por eso que terminamos jugando con tres delanteros y con cuatro en el fondo y con tres en el medio lo de Quiroga proyectándose siempre es importante pero por ejemplo ante Chicago salvo cuando ya pasó directamente al medio tuvo pocas opciones para integrarse a la ofensiva sí, pero tenía total obligación de pasar al ataque ¿no lo dejaba el rival? también juega el rival el rival nos propuso dos líneas de cuatro pero de local en una cancha grande como la de San Lorenzo nos propuso dos líneas de cuatro y dos delanteros recién arriesgó después que nos servicimos el gol y nosotros, bueno, cuidamos nuestro sector por donde nos podían desequilibrar nos cerramos bien defensivamente después salimos rápido de contragolpe y bueno, podríamos haber aumentado la diferencia esta vez optaste de arranque por Gaitán y Ferrer pero obviamente que todavía no completaron su encuesta a punto ¿no? no, por supuesto opté por la experiencia nos falta un poco con Ferrer con Padra, con Miralles son chicos que se han incorporado hace poco tiempo al trabajo nuestro lo vamos a ir llevando a poquito a los chicos también que como Jara y como Cristian Fernández hay que protegerlos también de visitantes y creo mucho en la experiencia creo en una conjunción entre la gente de experiencia y la juventud y bueno, creo que se han acomodado bastante bien hemos armado un grupo de experiencia y juventud que realmente tiene muchas ganas de hacer las cosas bien con un hambre de gloria y bueno, ojalá que esto siga así hasta el final del torneo ¿en el caso de Padra, de Miralles ¿qué le falta para poder estar en este día? a Padra le falta más en la parte futbolística y a Miralles le falta más en la parte física así que bueno, son cosas que la vamos acomodando con el trabajo del profe los vamos haciendo hacer fútbol sin que tengan ningún tipo de lesión que los pueda parar dos o tres días y los pueda perjudicar su puesta a punto y hay jugadores que todavía no están legalmente habilitados Padra y Cáceres son los dos jugadores que faltan habilitar los demás están todos en condiciones y a disposición bueno, una semana con trabajo aunque el tiempo no ayuda que va a ser intensa buscando el próximo compromiso sí, de todas formas nosotros no cambiamos no importa el resultado tenemos ya un trabajo determinado con el profe hoy hacemos doble turno con algunos mañana otra vez doble turno con algunos los que hacemos doble turno somos más nosotros el miércoles hacemos juntos y después veremos si es doble jornada una sola para llegar al viernes con un solo entrenamiento y ya quedar concentrado más allá de los resultados el funcionamiento te deja conforme por lo conseguido en el tiempo de trabajo sí, estoy muy conforme creo que hemos mantenido un equilibrio somos un equipo ordenado un equipo que va a ser difícil así que nos falta un poquito de juego pero eso es normal es un equipo que se formó hace muy poco hace 20 días que recién estamos todos juntos entonces es muy difícil armar un equipo y poderle pedir que desde el primer partido estén con todo defendiendo, que tengan un equilibrio que no tengas alguna falencia eso es normal y las falencias las iremos acomodando con mucho trabajo lo que es fundamental es la predisposición de los muchachos la actitud que tienen para llegar a los entrenamientos y para irse del entrenamiento están siempre predispuestos son los primeros en llegar todos hoy estaban citados a las 4 de la tarde y a las 3 estaba Mario Sacone entonces es un buen referente para el grupo y tanto Gaitán y Ferrer y Leo Ramos que están entrenando con nosotros son gente que las conozco bien y sé que han venido para sumar y seguramente los chicos que recién van comenzando sus primeras armas están tomando la experiencia de ellos bueno, el orden está la disciplina táctica está la solidez defensiva está mientras aparezca un zapatazo a los delanteros y tiene que acompañar a los que van por afuera así que es su obligación y bueno, por suerte se animó a patear y creo que no fue casualidad la quiso poner ahí y por suerte la metió en ese ángulo que nos dio los 3 puntos de visitante que para nosotros era importantísimo lograrlo no, hablábamos con él decíamos que obviamente la exactitud del ángulo a lo mejor no la buscó pero que levantó la cabeza y buscó ese sector quedó claro no, quedó claro que él pateó al arco no tiró un centro pateó para convencidos y con mucha convicción y por suerte logró el gol y pudo lograr los 3 puntos para nosotros que era fundamental y ya ha recuperado en buen nivel algún otro jugador como el caso de Ayala que tuvo altibajos en defensa pero que cuando entró se mostró con una decisión y una personalidad bárbaro acá todos los muchachos que están dentro del campo y fuera del campo están convencidos de que realmente pueden hacer las cosas lo mismo que lo que estaban jugando él entró con mucha convicción están protegidos por el cuerpo técnico por sus compañeros y bueno tienen que rendir de la manera que uno sabe que pueden rendir creo que a veces el apoyo de los jugadores es fundamental creo que tanto Romeo como Ayala eran jugadores que jugaron poco el año pasado pero que son jugadores que yo conozco y sé que no se pueden haber olvidado de jugar seguramente pueden rendir mucho más de lo que están haciéndolos desde estas dos fechas a Ayala le tocó estar en el banco en el primer partido y en el segundo le tocó entrar y creo que lo hizo con buen criterio en un momento difícil del equipo donde Gaitán se había cansado y nosotros teníamos que mantener el resultado y sin embargo marcó muy bien y llegó haciendo una jugada que si se convertía el gol le hubiera quedado en la historia seguramente de defensa había que cerrar la cancha por supuesto porque hubieron mucha gente amiga mía que vio el partido y me decía que jugada había hecho y realmente si la terminaba Godoy con una media chilena hubiera sido realmente un gol de otro partido bueno mucha suerte y gracias bueno gracias a usted y un saludo para todos bueno nos vemos uno dos tres hola amigos aquí estamos en una nueva edición de defensa 2000 como siempre acompañando a defensa en todas las instancias en todas las canchas del país donde desarrolla su presentación en esta B nacional arranque de un campeonato importantísimo para defensa con nuevo cuerpo técnico nuevo plantel y además con la expectativa y el compromiso de sumar muchos puntos para escaparle al fantasma del descenso arranca defensa como todos sabemos en una situación difícil en función del promedio y estará seguramente pensando permanentemente en esa suma de puntos en cada encuentro que dispute después del triunfo frente a la CAI se viene el partido frente a Chicago en cancha de San Lorenzo allí estaremos tendremos la jugada más importante de este partido la reiteración de toda jugada polémica los testimonios lo que usted está habituado a recibir en cada uno de nuestros programas atrás quedó el primer tiempo un defensa ordenado sólido disciplinado tácticamente que manejó el esquema del partido sin demasiadas ambiciones ofensivas pero controlando permanentemente cualquier intento del equipo rival expectante para meter el zarpazo en cualquier momento con delanteros de peso fundamentalmente con la movilidad de Sacone que realmente preocupa al fondo de Chicago y le cuesta al equipo de Batista controlar las trepadas del jugador varelense defensa reiteramos con un partido si bien difícil en condición de visitante de un equipo que pretende ser protagonista pero jugando de igual a igual y a la espera de su oportunidad para sacar ventaja uno dos tres noventa minutos realmente vibrantes a lo mejor no tuvo la lucidez de un fútbol pulido con una diagramación estratégica y técnica que le diera lucidez brillante al desarrollo del encuentro pero defensa fue muy inteligente muy ordenado muy sólido controló permanentemente a su rival prácticamente no sufrió situaciones de riesgo frente a su arco y si bien es cierto que Chicago durante gran parte del partido tuvo la pelota la manejó trató de darle precisión a su destino no tuvo profundidad defensa le cerró todos los caminos y estuvo siempre atento a las opciones que de contra pudieran permitir la apertura del marcador aquel zapatazo espectacular de Fernández en el comienzo del segundo esa precisión que le puso al disparo desde lejos le dio una diferencia que después supo mantener con actuaciones realmente importantes Ramírez volvió a convertirse en el mejor jugador de defensa y justicia muestra una solidez un criterio para salir hacia los costados a cubrir cualquier intento ofensivo del rival firmeza y precisión a la hora de cortar y de sacar la pelota de su zona muestra a este chico de 22 años con la experiencia de un veterano Romeo firme con una disposición para una entrega absoluta y total en el medio y la movilidad de Sacone la velocidad de Sacone que desequilibra en ofensiva la entrada de Ayala mostró también a un volante en su mejor nivel de producción esto acompañando al resto que no desentonó defensa dejó la ilusión abierta seis puntos el liderazgo de la tabla de posiciones y la esperanza para continuar en esta senda positiva vamos a buscar rápidamente testimonios de aquellos que fueron protagonistas del partido y viendo cómo van elucubrando el futuro cómo ven esta defensa con vistas a los próximos compromisos uno San Martín de Mendoza ¿no? el otro sí uno dos tres hasta aquí todo nuestro defensa 2000 de hoy un triunfo de defensa la alegría de sumar de a tres la punta de la tabla de posiciones circunstancias que hace tiempo no disfrutaba defensa y justicia el próximo compromiso será en el Alberto Tito Tomaguelo San Martín de Mendoza será el rival y habrá que estar respaldando al conjunto para tener toda la fuerza todo el ambiente todo el clima propicio para seguir en la senda del triunfo ojalá que continúe cimentando este orden esta disciplina esta entrega esta permanente concentración en la marca para después apostar a una proyección ofensiva realmente eficaz vamos a estar allí como siempre ojalá usted pueda acompañar al equipo y si quiere si tiene ganas nos reencontramos en nuestra próxima edición chao hasta entonces el perro participó activamente ¿dá alguna toma de acá? si pero no había podido poner eso no estoy hablando de partidos